Hijo del actor Félix Sancho Gracia, conocido como Sancho Gracia, y de Noelia Aguirre hija de un destacado político del Partido Nacional de Uruguay, tiene dos hermanos, Rodrigo y Félix. Su trayectoria como actor se inició a mediados de la década de 1990 en diversas series de televisión, Hermanos de Leche, Carmen y Familia, y pequeños papeles cinematográficos, Muertos de Risa y la Comunidad, de Alex de la Iglesia. Paralelamente, alcanzó la popularidad interpretando durante cuatro años el papel de Nico, uno de los protagonistas de la serie al salir de clase. En cine trabajó con Javier Elorrieta en Pacto de Brujas, 2003, y en 2006 tuvo un pequeño papel en el debut como director de Jorge Sánchez Cabezudo, La noche de los girasoles, así como en La bicicleta. Una película de Siegfried Molleón, posteriormente potenció su carrera televisiva, protagonizando la serie médica Mir de Telecinco y las novelas románticas de contenido histórico, Amar en tiempos revueltos y La señora, de televisión española. En 2010, regresó a La 1 con Isabel, serie biográfica sobre Isabel I de Castilla en la que interpretó a Fernando II de Aragón durante las tres temporadas de la serie. En 2015 se estrenó en La 1 El Ministerio del Tiempo, serie creada por Javier Olivares en la que Rodolfo interpretó el papel de Julián Martínez, un enfermero del SAMUR. También en 2015 se estrenó la serie Mar de Plástico en Antena 3 de la que es protagonista con el personaje de Héctor. Este trabajo le impidió tener una presencia continuada en la segunda temporada de El Ministerio del Tiempo, que se estrenó en febrero de 2016, y en la que aparece sólo al inicio y al final de la temporada. También estrenó la corona partida, película dirigida por Jordi Frades, que cuenta lo sucedido tras la muerte de Isabel la Católica y los tiempos de incertidumbre por la lucha de poder entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso.